Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Compartan mi gente, compartan Llegó Don Villa Saludos a todos Saludos a todos Buenas tardes mi gente, estamos aquí, saludos a Manuel Vengo enseguidito Bueno, llegamos, llegamos Saludos mi gente, buenas tardes Otro sábado Aquí con Don Villa, porico, pura cepa Gracias a Dios Ya me llegó la luz Ya tengo la internet, así que Podemos hacer el programa de hoy Así que vamos a esperar un ratito Unos par de minutos, los que se conectan a la gente Vamos a esperar un ratito Chau por ahí Chau por ahí Bueno, llegamos, llegamos Saludos a todos Saludos a José Soler, Josh Doty Saludos para mí también Bueno, señoras y señores Vamos, hoy nos vamos De baladita Tranquilito Así que Hoy tenemos de invitado A un mexicano que vive en Perú Se llama Gustavo Adolfo Cantante mexicano Que vive en Perú Así que Antes de Traerlo Aquí Vamos a decir unos anuncios Vamos a disfrutar de este bolerito De mi hermanita Leslie Barreto Del grupo Zafira Style Así que vamos a disfrutar De este lindo video Es suavecito Para que ¿Verdad? Vamos a disfrutarlo Vamos a disfrutarlo Mi gente Quisiera en este momento Estar junto a ti Decirte lo que siento Este amor que me mata Que me consume por dentro Lleno de pasión Quisiera que lo sientas Que lo vivas conmigo Y que nada nos separe Que podamos vivir Juntos tú y yo Desearía tenerte Junto a mí Amándonos con locura Diciéndonos cosas lindas Caricias perpetuas Venas de ilusión Desearía tenerte Junto a mí Que el tiempo se detenga Para amarte con locura Locura infinita Pasión que nos envuelva Que me consume por dentro Lleno de pasión Quisiera que lo sientas Que lo vivas conmigo Y que nada nos separe Que podamos vivir Juntos tú y yo Desearía tenerte Junto a mí Amándonos con locura Diciéndonos cosas lindas Caricias perpetuas Llenas de pasión Desearía tenerte Junto a mí Que el tiempo se detenga Para amarte con locura Locura infinita Pasión que nos envuelva Pasión que nos envuelva Ay, quisiera tantas cosas Ahí está para mi novia Patricia Gómez de Perú Junto a mí Pa' ti, mami Pa' ti Mi novia cita De allá de Perú Ave María Qué linda canción Eso era de mi hermanita Ahí, Leslie Barreto Del grupo Zafira Style Vamos a ver los créditos A ver estos bien chévere Grupo Zafira Style Distancia Se llama Distancia Compositora Deli Barreto Producción Muy bien Piedra Zafira Style Con mucho Mambo y Swing 787 942 8507 Cámara Luis Nicola Regla Musical Adriel Maldonado Edición Leslie Barreto Zafira Style 943 855 775 Ave María Qué chévere Ave María Qué chévere Estaba hecho Ave María A mí me gustan las baladas Así Viejo Antiquita Así que Saludos para Mi noviecita Que es para ti Mi amor Eso es para ti Gracias Gracias A ti Ave María Bueno Bueno mi gente Vamos a ver Chequear por aquí Porque es que Mi invitado Me escribió Espérate Saludos para María Feliciano Compartan el programa De hoy Aquí ya Ando listo Para la entrevista Ahí está listo Vamos a ver Si nos conectamos Bueno mi gente Hoy Antes de Conectar A mi invitado Saludos 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 Dios te bendiga Amiguita Del alma Bueno voy a hacer Unos anuncios Porque Tengo muchos Anuncios Hoy Tengo muchos Anuncios Que da hoy Aquí sí Quiero primero Que nada Darles las gracias A todos Que me siguen Sábado Hasta sábado Aquí en el programa De Don Villa Por y por la cepa En contra De 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 Todos los Que hay aquí De La huracanfiona Los aguaceros Que han venido Después La falta de luz De internet De tantas cosas Porque también Mi manager Y nosotros Sufrimos lo mismo Estamos aquí Pues Luchando Ayer no había luz Antier no Creo que no había luz Y gracias a Dios Vino anoche Vino anoche La luz Así que Estoy aquí En mi hogar Haciendo el programa Gracias a Dios Si no tenía que moverme Para otro lado Hacer el programa Quiero también Darles las gracias Por el éxito Del gran torneo De softball Que se dio el domingo Vamos a seguir Vamos a seguir con los anuncios Aquí rápidamente Marita de goles Reis por shock Funeraria Jodríguez Frank Colón Placa solar Y cámara de seguridad Bayaso Villarbin Y Villarbin Promotion Danny Tire Center El communication Lo que sea Un promoción JP Sound Just for kids Ok Y hablando de Dios Saludo para el niño Flecha que está por ahí Estoy rápido Rápido Reconecto Gustavo Déjame terminar Los anuncios Aquí Vamos a ver por aquí Los auspiciadores Exclusivos aquí De Don Villa Bonico Pura Cepa Los quizás Un promoción Servicio Servicio De sonido Servicio de DJ Servicio de música Y variedad Servicio karaoke Servicio de candy Servicio de grabación Audio y video Luce para decoración Luce para tu party Humo y burbujas Decoración Cilindros Promoción Espejo decorativo Escalera candy Mesa decorativa Alquiler de mesa Alquiler de sillas metálicas Y sillas de plástico Pocón Algodón Para escalar Casa de brinco Sonido Grabaciones de CD Lucky Sound Promotion 7876359547 7875466452 Y también Otro exclusivo aquí JP Sound Guagua Sonido para serenata Caravana Sepelio Sonido para agrupaciones Fiestas Bodas Cumpleaños DJ Entre otros servicios 9397880016 9397880016 JP Sound Estos son los que me ayudaron A mi manager allá en el torneo de softball Y tienen exclusividad aquí De auspiciadores Y Just for Kids Animation Que llevaron los dos personajes Llevaron el personaje Pocoyo allá Y este Lucky Sound Llevó la casa de brinco Just for Kids Animation Trabajamos cualquier tipo de actividad Gender reveal Baby shower Cumpleaños Y mucho más Vamos a cualquier parte de la isla Contamos con más de 30 personajes Como una única de whatsapp 9397777 0655 9397777 0655 Facebook Instagram Aroba Just Kids Animation Así que ya lo saben mi gente Ahí estamos Y seguimos por aquí con los anuncios Porque es que es mucho Tengo mucho aquí Mira Mañana Deja poner por aquí Una foto Que quiero mostrarles A ustedes No sé si se ve ahí Vamos a ver si lo agrandamos aquí Ok Vamos a poner esto más cerquita Mira Mira Ahí tenemos mi gente Mira Vamos a leerlo por aquí Villalbin Promotion Te trae Actividad de donaciones De artículos de bebé Y ropa para la familia Este domingo O sea mañana 23 de octubre En el parque de Jagüeyes En Villalba Habrá show De los payasos Colorín y Villalbin Desde las 12 del mediodía Así que Mi gente Hablando de esto Vamos a A quitar esto Mañana En el parque de Jagüeyes En Villalba Puerto Rico O sea la misma carretera Principal hacia el pueblo De Villalba Va a haber una actividad Villalbin Promotion Va a ser una actividad Junto a los payasos Villalbin y Colorín De donaciones De artículos Para bebé Si usted conoce Familias Necesitadas Madres En paridas Madres Que tengan bebé Vayan mañana Desde las 12 del mediodía Aquí yo me veo que Me estoy frisando No sé si se ve bien allá Que tengo Camacuna Coche Playart Ropa de bebé Ropa para toda La familia Familias Zapatos O sea que Vayan hacia allá Mañana Llévense de gratis Todo lo que ustedes quieran Y Tendremos el show Del payaso Villalbin Y el payaso Colorín Para el público Completamente gratis Ok Se está frisando Esto aquí No sé Déjame ver Déjame ver Déjame ver Estoy chequeando aquí Porque acá Yo me veo Que me estoy frisando Pero voy a chequear acá A ver Que no vaya a ser La internet Será el tercer festival Del Familiar Del payaso Villalbin En los chorritos De Villalba Villalbin Promotion Está buscando Grupos de música Cantantes Artesanos Casa de brinco Personajes Magos Todos los payasos Que puedan Asistir Todos los payasos Que puedan asistir Así que Comunícate con Villalbin Promotion Para participar Si quieres ser auspiciador De este tercer festival Aquí yo veo Que me estoy congelando Aquí Yo sigo aquí Vamos a ver Vamos a ver Estamos aquí Estamos aquí Especial carrera Del pavo De mi gran amigo Manuel Rosado Vamos a ver Si logro Invitar a mi Conectar A Mi estado de hoy Espero que la internet Me ayude Porque está medio Está como Refririzando O sea así Pero es que La luz y la internet Llegó anoche Así que vamos a hacer Todo lo posible Para que se pueda Hacer esto Saludos mi amigo Saludos mi amigo ¿Cómo están hermano? ¿Cómo le va? Dios me lo bendiga Saludos Saludos mi amigo ¿Cómo estás? Saludos Muchos saludos De aquí desde Perú Que Dios me lo bendiga Mi amigo Don Villa Boricua De a pura cepa Sí señor Eso es así Arriba México Y arriba Perú Donde está Ese es el país De más fanaticada Que tengo De mi programa Allá yo tengo novia ¿Sabes? Gustavo Allá Pregúntale a Patricia Cortés Que ella es mi novia Allá en Perú Vale Dígame Que te veas Bueno Gustavo Es un placer Tenerte En mi programa ¿Verdad? Dentro de La limitación De acá Por el huracán Piona Que se ha ido La luz El agua La internet Y pues Hacemos todo lo posible ¿Verdad? Para que Se pueda Llevar a cabo Los programas Pues aquí estoy viendo Que me estoy frisando Así de vez en cuando No sé si allá Tú me estás viendo Normal y eso Pero acá Se está como que Frisando Pero nada Estamos aquí Así es Gustavo Yo quiero que te me Presente al público Diga tu nombre A qué te dedicas ¿Eres mexicano? ¿Por qué Vives ahora en Perú? ¿Cuál es tu carrera? Cuéntale al público Que el público Quiere saber ¿Quién eres tú? Bueno Mi nombre es Gustavo Adolfo Andrés Malpartida Y me dedico A lo que es Todo lo de mariachi En momentos He sabido hacer La riata acá Pero No es tan como que No es como México ¿No? Me dedico a hacer Lo que es el arte Más que nada El arte Culturas aquí también Del Perú La tunantada La tunantada Así es Bueno Me encanta Este gran Tío Este gran País Es muy Hermoso Desde ¿Tú cantas Mariachi Nada más O canta Otro tipo De género ¿Qué tipo De música Que tú Cantas? Bueno Mayormente La tradicional La ranchera Tradicionales La llevo En la sangre ¿No? Y la llevo En el alma Y también Las cumbias Porque aquí Al Perú Es muy Variable ¿No? Les gusta Al Perú Le encanta Bailar Las cumbias Y todo eso Así es Desde luego Cumbias Huayno Tunantada Baladas Bueno Le gusta Todo eso Y tengo que ser Como se dice Abierto a todo eso ¿No? A las cumbias A todo eso Tipo De las Canciones Costumbristas De aquí Del Perú Muy bien ¿Desde cuándo Tú Desde cuándo Tú cantas? ¿Desde cuándo Empezaste a dedicarte A cantar? La verdad La música Como que Empezó En un momento Muy crítico De mi vida La cual Este Muchas veces Nadie Estamos libre De pasar Unas que otras Altibajos ¿No? Y Desde los 15 años Para acá He llevado La música Por diferentes Lugares Ah ok Empezaste a los 15 ¿Alguien en tu Familia También músico Cantante Tienes hermano Bueno Mis hermanos Mis hermanos Que Les gusta Tocar Este La vihuela La guitarra Pero Más allá No hay más No hay más Ok Ok Y ¿Tú naciste En México? No La mera verdad Yo nací Para acá Para Perú Es un peruano Así es O sea que Naciste en Perú Pero Llegaste a vivir En México O no O simplemente Naciste en Perú Te encanta Los mariachis Te encanta La música De México Y te Te dedicas A eso Y viste Como mexicano Así es Yo he visto De mexicano Todas las veces Que he podido Me encanta Me gusta La tradición La cultura La palabra Que Allá en México Algunas palabras De los Familiares Más cabales Tienen ley Tienen honor Tienen respeto ¿No? Y me gusta eso Es por ende Que Adecué Ese Ese sistema De vivencia Ese sistema De mundo En En mi mundo En mí Porque Bueno Siempre He sabido De ser un poco Como que Deprimido Y todo eso ¿No? Y según a eso Me ha moldado A este A esta nación Que es México Y la llevo En la sangre Creo yo Porque Me gusta ser Peruano Mexicano Ah Ese está chéve Ese está chéve No Cacho Ahí ya la novia mía Patricia Está diciendo a él Para bailar Las cumbias Y todo Y que A ella le encanta El baile A ella le encanta El baile Dice Nos encanta Las cumbias Y sobre Y sobre todo Bien peruanos Allá Son bien vestidos Allá son como Acá en Puerto Rico Que nos gusta La fiesta Y eso Y nos gusta bailar A Patricia Le encanta Cuando yo me trepo Aquí en la silla A beñar Y a pejear Y a beguetón Y eso A ella le encanta Hace tiempo No lo hago Porque dicen Bendito Cuídate Mi bombilla Mi bombón Cuídate Sale Están muy enamoradas Están muy enamoradas No Desde que me conoció Aquí Por mi programa Muchachos No me ha soltado Ni para nada Muy bueno Muy bueno Sí Este Vamos a ver un video Aquí Que yo tengo Tuyo Ajá Y vamos a hablar Un poquito De este video Déjame De luego Dice aquí Lo tengo por aquí Dice Supiste ser Amigo Consejero Maestro Ejemplo Vivo Sobre todo Padre Como te extraño Papá Chipi Ese es tu papá ¿No? Tu padre Así es Bueno Lastimosamente Ya se me fue No Este Ay caray Como que ese me da más al corazón Con él íbamos a la tumba de mi abuela Mi abuela que me crió Prácticamente mi madre Él también me crió Desde muy chamaco Desde muy pequeño Ellos me acostumbraron Al campo A la campiña Así como Así como México ¿No? Tiene su campiña Tiene su Su serranía Lo mismo Lo mismo Es casi similar Mi historia Y bueno Y le canté a él La última vez Recuerdo que le canté En su cumpleaños Y ahí fue donde También Antes De que Se me fuera Fuimos al Al panteón A visitar a mi madrecita Y le canté ahí Le canté a mi madrecita Y él estaba ahí Bien atento Escuchando Así Ok Vamos a escuchar Este Esto es en TikTok Cómo no En su cumpleaños Para despedirme Felicita querida Querida Diga Que en este sexto año De tu sensible Felicimiento A mi vida Un diecinueve De enero Que nos dejaste En esta noche Pero yo sé Que algún día En donde estés En un momento Para reunirnos Todos Mucho cariño Un diecinueve 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 Yo pongo cuanto yo quiero, yo pienso que soy muy sincero, y soy como un rato, un rato de vuelvo en vuelo, y soy como un rato, un rato de vuelvo en vuelo, y soy como un rato, un rato de vuelvo en vuelo, un rato de vuelvo en vuelo, y soy como un rato, un rato de vuelvo en vuelo, y soy como un rato, un rato de vuelvo en vuelo, y soy como un rato de vuelvo en vuelo, y soy como un rato, un rato de vuelvo,ai, todo el rato de vuelvo, yo pienso que soy un rato, y soy como un rato, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato, ¡Ave María! ¡Tremendo, tremendo! ¡Ave María! ¡Increíble, increíble! ¡Qué bien me lo agradezco! ¡Tremendo, tremendo! ¡Tremendo, tremendo! ¡Aquellos que ya no están con nosotros! Y es muy bonito eso, porque hay muchas canciones que se lo dedican a los papás cuando están vivos, cuando están muertos. Y pues, esas canciones conmueven a uno. Pues pasan los años y uno le escucha y le da sentimiento aún todavía. Así que yo me imagino que a ti te da sentimiento a ti también. Pero, bueno, esa es parte del proceso de la vida. Unos se van, otros se quedan, pero la vida continúa. Saludos para mi hermano Santos Bonilla, mi colega, mano derecha, en la actividad de Villavín Promotion, el payaso Colores. Este, ¿cuántos años tú llevas viviendo en Perú? Bueno, desde que nací, mi hermano. Ah, desde que nací, o sea que... ¿Has visitado a México alguna vez? La mera verdad, yo quisiera con todo el alma visitarlo, pero lo he visitado en sueños. Mi sueño siempre está en México. Ah, ok. O sea, ¿por qué en México? O sea, tú tienes familia en México y naciste, te criaste en Perú. Cuéntanos un poco de eso. Yo he estado investigando justamente mi apellido Andrés y, bueno, o sea, tiene como que se dice, ¿no?, descendencia de allá de México. Y muy aparte de todo esto, me nació la música del México. Me nació con esta música, he podido prácticamente, digo yo, sobrevivir. ¿Por qué? Porque me dio una razón de vida. Cuando era muy chamaco, no me gustaba nada. O sea, no me gustaba nada de las amistades que tenía aquí en Perú. No me gustaba nada de cómo era prácticamente, pues, algunas personas aquí en Perú. Siempre he vivido cohibido, siempre he vivido aislado, ¿no? De todas estas personas que supuestamente dicen ser cabales y, últimamente, no lo son. No, prácticamente me he vivido a disparse de la hipocresía, de la mentira, de todo eso. Es por ende que me nació México, en la sangre. Me nació ese hermoso país porque siempre veía esas grandes películas antiguas y que decían, ¿no? Pues, la palabra de un hombre se la respeta y es pura ley y así es. Sin discriminar también a las damas, ¿no? Porque hoy en día, pues, se ve machismo y ahora ya se ve también el feminismo. Todas las damas, pues, también son valiosas y su palabra tiene honor cuando son veraces. Así es. Mira, me acaban de escribir por ahí, me dicen, esa imagen de la Virgen que está ahí detrás es la Virgen de la Guadalupe. ¿Verdad que sí? Desde luego que sí, desde luego que sí, mi Guadalupe. La patrona de México. Así es. Y también la traigo aquí, mírales. Ah, guau, tremendo. Tremendo. La Virgen de la Guadalupe. Aquí la novia mía dice, tú eres peruano de pura cepa. Así es. Soy muy peruano. Eres como yo, bonita de pura cepa, tú eres peruano de pura cepa. Allá donde vive mi novia. Ella dice que si yo llego en avión allí, ella no va a esperar a que te agice. Me va a sacar por la ventana. Siempre me ha dicho eso. Y me va a cocinar ceviche y un montón de cosas más y llevarme a bailar y a turistear por todo eso. Como que a todos les gusta el ceviche, se va a encantar. Se va a encantar. Sí, tengo que probarlo, tengo que probarlo. Patricia, mi novia dice, nuestra Virgen de Guadalupe es muy milagrosa. Del avión a mi casa, dice ella. Ay, vine. No te digo, no te digo. No, no, no. Y que te traiga de una vez, que te traiga de una vez para hacer. Sí, si me jata para allá, yo te voy a invitar para que le cantes a ella, a mi novia y le dedique cual de canciones de mi parte. Ya va, sale y vale, sale y vale. Está bien, estupendo, fabuloso, me encanta. Vamos a ver este otro video que es donde tú me habías hablado de que le cantaste a tu padre en el cumpleaños de él. Ok, vamos a ver este otro video. Sí, sí. Ajá. Sí. 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 ¡Viva! 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 ¡Ave María! ¡Qué chévere estaba eso! ¡Ave María! Eso estaba tremendo, tremendo, ¿sabes? ¡Ave María! ¡Guau! Es una canción típica de que todo el mundo lo canta a nivel mundial, lo de llorar y llorar, llorar y llorar, hasta Don Villa lo canta desde Puerto Rico, pero él no va a llorar. ¡Ándale! ¡Ándale María! Me puede contratar también, ¿sabes? Así como Javier Solís, el puertorriqueño, el puertorriqueño que se volvió mexicano, ¿eh? ¡Ey! Esto es así. De esta hora aquí, si nos dices, él podrá pasar como mexicano porque lo hace de corazón, se nota su profesionalismo. Bravo. Eso es lo que me acaba de comentar una amiga mía, que tú dices que eres peruano, pero tiene muchos aspectos de mexicano y se nota la pasión por esa música y el profesionalismo en que como lo destaca, la vestuario, tu voz, el canto, tremendo. Bueno, pregunto a Gustavo, ¿tú eres cantautor? ¿Escribe tus canciones? Oye, la verdad es que algunas veces he sabido componer canciones, más que nada para mis dos hijos que están lejos de mí, ¿no? Pero, bueno, he sabido componerlo para ellos, pero nunca lo he escrito, nunca lo he tenido ahí como que se dice, no, este, voy a hacerme viral con esto y todo lo demás. No, solamente el secreto tengo ese don, gracias a Dios. Ok, dijiste que estás lejos de tus hijos, ¿vives con ellos? Sí, no, 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 no vivo con ellos, ellos viven en Lima y yo vivo en Guaral. No. Ah, ok. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. Dos, ay. Veo aquí un video donde hay una niña que está cantando, ¿es una de tus hijas? Así es, sí, cuando estaba con el aventurero, cuando canté el aventurero, salía también, solía salir antes con ella a cantar en los lugares así, en las juguerías, ¿no? Con mi hija mayor, Shaday Belén, así es mi hermano. Saludo para Yarimar, que está por ahí conectada, saludo para toda esa gente que está conectada aquí, con mi gran invitado de hoy. Parece mexicano, tiene corazón de mexicano, pero su alma y su voz es de ambas partes, de Perú y de México. Es peruano con pasión, una grande pasión por los mexicanos y la música mexicana, así que con su vestimenta, su gran voz, que lo habíamos escuchado aquí en unos videos. Y vamos a ver este video ahora, donde está cantando con una niña que es su hija, ¿verdad? Me dijo. Así es. ¿Cómo se llama la niña? Mi, Shaday, Shaday Belén Jire. Bendiciones para ella, la hija de mi gran invitado de hoy. Vamos a ver este video. ¿Alguien? Sí. ¿Alguien, la hija de mi gran invitado de hoy. ¿Alguien, la hija de mi gran invitado de hoy. ¡No! 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 Ahí está con sus dos hijos. ¿Tiene dos nenas? ¿Son dos nenas? No. Sí. Ay, qué linda. Dios las bendiga siempre. Mis hijos, mi chaday y Juan Jeremías. Ah, un nene y una nena. Los hijos son el alma de uno. Son la gasolina de nuestro motor para seguir hacia adelante, ¿no? Así es. Son la motivación, la inspiración para vivir esta vida a pesar de todos los problemas, los tropiezos. Uno piensa en los hijos y sigue hacia adelante porque los hijos siempre van a ser hijos, no importa dónde estén. No importa dónde estén. Los hijos siempre van a ser hijos. Y, o sea, mi manager también tiene hijos y están unos lejos, otros pues no, pues no tiene mucha complicación. Pero, como quieras, tú sabes, la vida a veces, vamos a ponerle así, que a veces es cruel porque nos aleja de los seres que más amamos. Pero, esa es nuestra fortaleza. Dios nos está dando la enseñanza de que uno tiene que seguir hacia adelante por esos hijos, aunque no estén con nosotros, aunque estén lejos. Uno tiene que seguir los sueños y las metas de uno para que en un futuro eso quede grabado y los hijos vean eso y digan, ese es mi papá. Él logró su sueño, él logró su meta, aunque nunca estuvo conmigo, no estuvo conmigo, pero ese es mi papá y estoy orgulloso de él y yo voy a seguir sus pasos. Aunque no sea de cantante, pero cada hijo tiene sus propias metas, sus propios sueños. Y si vio que sus padres lograron cumplirla o lucharon, sacrificaron, hicieron mucho por llegar a lograr su vida y sus sueños, ellos también quieren seguir el ejemplo de uno, seguir hacia adelante. Así es, así es. Mire, mire nada más, Tom Villa Uricua, mire nada más, o sea, cómo es la ironía de la vida, ¿no? Es que, la verdad, cuando yo los tenía a mis hijos ya y yo salía así de charro cantando, iba por un lado, por otro lado, todos los días, todos los días de mi vida con ellos, realmente ha sido como un netamente mexicano. Mi traje mexicano a todo lado, día y noche, día y noche, era como mi pan de cada día, no lo dejaba el traje para nada, hasta inclusive, como decirte que, ¿no?, a mis familiares, me han llegado, les avergonzaba, les avergonzaba lo que prácticamente, supuestamente hacía el ridículo como mariachi, ¿no? Bueno, les da vergüenza porque ya mucho, mucho ya utilizaba el traje mexicano, para todo dar, a todos lados, ¿no?, pero siempre, gracias a Dios, he utilizado con honor, así como se la ve ahora, con honor y con pura sencillez, porque el traje mexicano no se utiliza sin el corbatín, no se utiliza sin la chamarra, no se utiliza sin el sombrero, el traje mexicano, para mí, a lo que yo he aprendido, con mis amistades de México, es un honor tener un traje puesto, es igual el traje tradicional del Perú, la tunantada, el huayno, el negrito, los morenitos de Cajamarca, todo eso, es una tradición que se respeta, y eso es lo que no tenemos hoy en día, tanto en Perú, no tenemos ese respeto hacia esas hermosas tradiciones peruanas, así como México respeta su traje, nosotros también debemos respetar, e inclusive también allá, los amigos de Boricua, los amigos allá de Puerto Rico, también deberían también inculcarse a eso, ¿no?, a su cultura, que prácticamente se la respeta, se tiene honor, se tiene amor, y se desenvuelve así como usted, pues, ¿no?, trata de poner esa chispa Boricua, como siempre, y veo que eres muy alegre, muy divertido, y eso, eso es una tradición, ese es el corazón de los puertorriquenses, muy buena tradición, muy hermosas sus palabras, muy hermosos sus ánimos, de seguir adelante, y la ironía de la vida, pues, es esta, que muchas veces nosotros nos avergonzamos de lo que a otros puede ser un orgullo, para mí ha sido un orgullo, ¿por qué?, porque mis hijos, gracias a Dios, han podido alimentarse de las personas que también me han podido apoyar económicamente, transmitiendo mis canciones, dándoles mis serenatas, por Huacho, Barranca, Sayana, Andahuasi, supe, hasta inclusive me he ido a participar en Yo Soy, ¿no?, y gracias a Dios, bueno, me ha estado viendo bien, hasta que llegó la mendiga pandemia, y desde ahí, como que tuve que dejarle radicalmente, por un tipo, pero, aquí estamos, Don Villa Boricua, echándole ganas, claro que sí, y le digo, igual que han escrito por ahí, uno nunca debe sentirse vergüenza, por los trabajos que uno hace, por más sencillo que sea, porque un trabajo, es algo decente, es mejor que robar, es mejor que criticar y juzgar a otro, cualquier trabajo, mira, es como, o sea, como dije, todos los países tenemos una hermosa cultura, todos los países, Perú, Puerto Rico, México, todos los países latinos, tienen su bella cultura, sus bellos personajes, y, mira como yo, ¿qué me imagino yo?, que este viejito que está aquí, lleva dos años y medio, haciendo un programa virtual, que no es nada de tecnológico, y se ve a nivel mundial, se ve en Latinoamérica, Canadá, Brasil, partes de Europa, Puerto Rico, Estados Unidos, tú sabes, un viejito como yo, que nació por la pandemia, y mi manager me puso a hacer esto en la pandemia, y mira, ha tenido grandes éxitos, que muchos promotores, muchos artistas me han buscado para entrevistarlos, porque saben que la forma en que yo entrevisto, es una forma como si estuviéramos en la sala de tu casa, como si fuéramos unos mejores amigos, vacilando, charlando y conociéndonos, porque así me lo han dejado sentir hasta unos invitados que tengo de España, que entrevisté una vez, que se sintieron súper comodísimos, y ya me tienen como familia, ya ellos son como familia para mí, y me dicen, ah, tú eres mi hermanito, don Villa, porque la entrevista fue la mejor que he tenido toda mi vida, nunca me sentí nervioso, y me sentí como si estuviéramos en casa, así que, así es que debe ser, y yo, este programa mío, es una plataforma que me dediqué a primero hacer cosas cómicas, y lo sigo haciendo, porque este viejito hace de todo, él te canta karaoke, él te baila, es este, trepar la silla, pero ya no, porque ya la novia me lo prohibió. Es para la novia, eso es para la novia. Sí, la novia, hay que ser descansada a la novia, no se le puede romper el cuarto, porque si yo me caigo de la silla, pues entonces ella sufre, ¿ves? Hay que cuidarlas también. Pues entonces también, mi programa también ha servido de apoyo a muchos artistas que no se le han abierto las puertas para dar ese apoyo, para darlo a conocer a nivel mundial, y a mí me gusta hacer eso, tú sabes, a mí me gusta conocer a todo el mundo, sea nuevo, sea conocido o no, si tú tienes talento, tienes algún servicio que, pues tú me permites que yo te entreviste para que el mundo lo conozca, bienvenido sea, mi programa siempre tiene las puertas abiertas, tú sabes, no tienes que entrar por la ventana, entra por la ventana libre de pan y yo pongo el café. Muchas gracias, como que se dice, hay que poner todo virtualmente ahora, yo le invito, pues hoy en día, el café virtual, no se preocupe. Sí, no, la pandemia, por una parte, ha venido bien, porque ha unido a muchas personas a nivel mundial, porque virtualmente tú te puedes conectar a cualquier parte del mundo prácticamente, y a través de eso, es que muchos nos hemos conocido, porque yo he conocido muchos artistas internacionales que ni conocía, ¿verdad?, y que quieren entrevistarse con este viejo que está aquí, este viejo pobre que está aquí, que tiene 70 años, pero tiene el espíritu de uno de 15, que ahí, si hay que bailar cumbia, hay que hacerlo, porque yo tengo que hacerlo, porque yo tengo que ir practicando para, cuando me case con la novia allá en Perú, así que, vas a acabar ahí cantando, en esa boda, ahí, mi niña bonita, ¡Ave María, qué rico, se me pasan los pelos! No, pero para tu, tu güerita tiene que ser esta, Esa merita para tu dueña. ¡Ave María, ahora va a quedar más enamorada de mí! ¡Ave María, tremendo! Gustavo, yo sé que la gente quiere seguir escuchándote, ¿dónde en las redes sociales la gente te puede escuchar? ¿Dónde la gente te puede contratar si están allá en Perú y te quieren contratar? Cuéntame, ¿dónde la gente te puede conseguir ver tus videos, ver tus canciones, contratarte para alguna actividad? Bueno, en YouTube me pueden contactar como el Mariachi Andrés Mexicano, Mariachi Andrés Mexicano en YouTube, y en Facebook como Gustavo Adolfo Andrés Malpartida. ¿Y número de contrato? Bueno, le digo nuevamente del Facebook, Gustavo Adolfo Andrés Malpartida, así me pueden contactar para cualquier reservaciones, cualquier serenata, Quintañera, Ascorio, y también como no, hasta verlo y me he sabido ahí. ¿No? Y bueno, mi número de contrato es 963854017. 963854017. Mi número de contrato. Muy bien. Así que ahí lo tiene mi gente, para contrataciones, lo consigue también en Facebook, para que vea sus videos, canta excelente, brutal. A nosotros los boricuas también nos gusta mucho la música mexicana, el vestuario mexicano. Nosotros los boricuas, somos, nos gustan las tradiciones de diferentes culturas y diferentes países, ¿verdad? Igual que otros países nos gusta pues, la cultura y la música y eso de Puerto Rico también. Pero México siempre se ha distinguido por ese sombrero ancho y la chamarra y el... ¿Cómo que se llama esto que está aquí en el cuello? ¿Cómo se llama? El moño corbatín. El moño corbatín. Eso, tú ves a alguien así de lejos, y ya, ese es mexicano. Ya se identifican con eso. El boricua, ¿cómo se distingue? Mira, mira ahí. La bandera, mira, el coquín, ya tú chaves, yo soy boricua, tú lo chaves, soy boricua. A ver María, Gustavo, ha sido un inmenso, un inmenso placer entrevistarte, escucharte, ver tus videos, la gente, yo sé que le encantó tu voz, tu música, cántame algo más a café, la gente le encantó cantarte, ya tiene un bello voz, cántale otra vez a café, la que ellos quieren escucharte otra vez, cántame otra cosa ahí, algo ahí. Ok, ya va, a ver, permítame tantito, permítame tantito, que ya está. con guitarra, eso, eh. Jejeje. Ando volando bajo, no más porque te quiero, y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo, tú y las nubes, tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar, yo para arriba volteo muy poco, tú para abajo no sabes mirar. ¡Ave María! ¡Tremendo, tremendo! ¡Guau! Ahí tenía, arriba de la silla, mi bombón. ¿Ves? Ya la novia, ya la cucaste, ahora quiere que yo me trepa en la silla, ¿ves? ¡Dale! ¡Ándale! Sí, dice, así canta precioso, esos temas al oído, enamoran. Mira, vayas, viste, ese es de mi amiga de acá de Puerto Rico. ¿Cómo que? Ahí nos fuimos, se fue, se nos fue Adolfo. Vamos a ver si regresamos aquí. Bueno, se nos fue Adolfo, el del light, cosas que pasan, pero, señores, señores, a pesar de, pues, de estar aquí frizado, y qué sé yo, Gustavo Adolfo, peruano, con una pasión mexicana, no logró despedirse a ustedes, porque se les fue la conexión, pero sé que se lo disfrutaron, compartan el light, para que otros puedan disfrutar también, de ese gran cantante, gracias por el apoyo, a pesar de los problemas técnicos, de siempre que hay aquí, especialmente en Puerto Rico, así que, con el favor de Dios, vamos a ver si nos vemos la semana que viene, el sábado que viene, aquí, el 12 de mediodía, por Facebook Live, en Don Villa, Coricua, de Pura Cefa, muchas gracias a todos los que se conectaron, bendiciones, que les llegue la luz y el agua, a todos los que nos tengan por ahí, bendito sea Dios, así que, sayonara mi gente, que los bendiga, los amo, gracias por el apoyo, sigo aquí viéndome espritao, me encantó su humildad, y siempre diría gracias, por ese ratito mío, de nada, el que hay que ir a mí, mi programa es para eso, para llevarles ratos alegres, buena música, entretenimiento, temas sociales, mañana mi gente, los espero en el parque, de los agüeyes de Villalba, lleven todas esas familias, que estén necesitados, de cosas de bebé, ropa, zapato, para toda familia, completamente gratis, vayan mañana, al parque de Jagüeyes de Villalba, esa es la carretera, hacia el pueblo de Villalba, el parque te va a quedar, a mano izquierda, si vienes de Juanadía, en el estadio nuevo, de pequeñas ligas, ahí, Villalbín Promotion, tiene mucha, mucha mercancía, muchos artículos, para bebé, camacuna, coche, ropita, zapato, y para toda familia, damas, caballeros, niñas, jóvenes, vayan, saludamela, ajá, si Gustavo, saludo para el Cali Tismin, de parte de Gustavo Adolfo, y toda la gente que se conectaron, saludo a la pareja de, de Gustavo, Claudio, Mongo, dice ahí, me corrige, si lo dije, lo dije mal, este Gustavo, Claudio Mongo, dice ahí, así que, gracias Gustavo, bendiciones para ti, sigue hacia delante, con tu carrera, Claudia, Mongo, Loza, Claudia, ok, Claudia, Mongo, Loza, ahora sí, saludo para ti, Claudia, Mongo, Loza, pareja de Gustavo Adolfo, Andrés, el que acabo de entrevistar, así que, bendiciones para ustedes, gracias, increíble entrevista, gracias mi gente, Dios los bendiga, que pasen un buen fin de semana, y bendiciones, nos vemos, si Dios lo permite, el próximo sábado, al mediodía, mañana, y saludo para el primo de Gustavo, Rubén de la Selva, también saludo para Rubén de la Selva, de parte de Don Villa, Boricua Puracepa, y de Gustavo Adolfo Andrés, Martina, así que, recuerden mi gente, Villalbín Promotion, tiene esas actividades benéficas, para ayudar a la gente afectada, por la canción, y la gente de bajos recursos, mañana, especialmente para las madres, que tienen bebé, que necesiten artículos, ropa, tengo cama cuna, cuna, coche, todo eso, vayan, vayan, vayan mañana, llévense todo lo que necesiten, Claudia Mongo, saludos para Claudia Mongo, pareja de Gustavo Adolfo, muchas gracias, nos vemos mi gente, y, 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 a la mamá de Gustavo, holita, saludos, y al saludo a todos los hermanos de Gustavo, también, y, y, órgete, arriba Perú, arriba la música mexicana, y peruana, de cumbia y todo eso, y, saludos, excelente, nos vemos mi gente, Dios los bendiga. Y, y, y,